El cruce Libra-Yen sigue rebotando con fuerza tras formar una figura de doble suelo con claras implicaciones alcistas de la que ya alertamos en un anterior análisis. Tras encontrar un suelo en los 116,84 el cruce ha mejorado claramente su aspecto técnico. Eso tiene más mérito en un contexto donde la versión al riesgo ha visto su enésimo repunte por la crisis política en Grecia. En nuestra opinión el euro y la libra son cruces gemelos y suelen ir de la mano. A corto plazo vemos que el precio se frenó en la media de las últimas 200 sesiones que se ha convertido en su primera resistencia relevante. Por debajo la media de 100 sesiones actúa de soporte. Asimismo al observar los osciladores vemos que el estocástico ha purgado parcialmente el exceso de sobrecompra pero aún está cerca de la banda de exceso de demanda. Sin embargo el precio ha purgado la mitad de la vela alcista del pasado día 31 de octubre cuando las autoridades niponas intervinieron para frenar la apreciación del yen. Al analizar el escenario de tipos estimamos que este sigue jugando ligeramente a favor de la libra en la medida en que el banco de Inglaterra los mantiene en el 0,50 mientras que el banco de Japón lo hace en el 0,10. No creemos que ninguno de los dos los toquen en los meses venideros. En cuanto a las medidas no convencionales tanto el BOE como el BOJ siguen enfrascados en aumentar balance mediante siendos programas de activos. El último mover ficha fue el BOE que decidió aumentar su programa de compra de deuda en 75.000 millones desde los 200.000 hasta los 275.000 millones de libras.